Se acabó el río. Me gusta el tamalero, me gusta interesante. Ah, no hombre pues, le gusta el tamalero pues. No había yo, ey. Es una versión cálida. Esa es la líder de Luces. Sí, de verdad pues Armandini, le gusta el tamalero. O sea que por eso de aquel día bailaba como el tamalero, ey. Él le metió el espíritu del tamalero ahí. Ajá, es que el día estaba bien. A ver, ¿qué más? Los ánimos pues, todo, la alegría. Sí, como es que se acababa el río. Pero Armando, ¿cómo está el río? Pues porque aquel día que llovió bajó un poquito de agua. Ajá, es que como llovió le soltaron agua. Ah, ya. Ahora es viernes. Sí. Aquí fue mi primer pepe. Y ahora es viernes acá, el domingo no es viernes. Ah, si es que la cortan va. Como ahora estos días no viene nadie a supervisar eso. Ya vale. Ahí voy a la primera pepe que me fui de la cama. Ya el lunes sí. ¿Ahorita ya está cortada entonces? No exactamente todo. Pero ya quizá empieza a bajar al minuto. Mira una poza, mira cuando. Estaba llenito y mira lo que había. Ah, sí, mira lo húmedo ahí. Ya veo quién está allá, camarón. No. Pisa lleva. Pisa lleva, Pisa lleva. ¿Quién es la ibanas? La ibanas. ¿Quién es? El gato de la delante. Ah, la delante. No, no lleva. No, no lleva. No, usted respeta, don Pollo. No, respeta. No, respeta. La lastima que seas ajena. No, no puedo. No, ahora cuanta el pollo. A mí me gustan los mayores. A mí me gusta la Marlene. Ah, no, chino. No, hombre, así canta el pollo. Oye, Jenny. ¿Qué cuenta usted? Aquí. Bien. ¿Qué tal la noche usted? Bien, normal. Bien. Bien, ma. Sí, le noto en la cara. Porque otras veces le miran más contenta, va, niña Lidia. Cuando la visitan. Pero la noche quizás no la visitaron. Y, ¿o qué tiene que ver, bo? Porque mira. Oye, Peppa. Oye, qué poquita plaga, miro ahí. ¿Y los demás, pues? ¿Y la narita de los bichos? Oye, va la narita de los bichos. Ahí va, pues. No la he visto yo. Ahí va la batalla de ahí. Ahí va la batalla de la sirena ya, ve. Qué barbaridad, hija. Es lo malo, va, Ladi. Ladi se cansa aún así como está poco, eh. Sí. ¿Bastante? Sí. ¿Está atrelando zapatos también? No, pero bastante. Pachitos los tengo ya. Pachita, pachadita, las de el pollo. ¿Qué es, bo? Se me había pasado. Sí, a ver, ¿qué? Enseñanos la etiqueta que estaba de nuevo, Iba. Sí, ni a jugar. No, aquí estoy. ¿A dónde este? Aquí. ¿De qué jugaba? Con un molino que había, decíamos que era un carro. Ah, un molino, ¿cómo era? O sea, era como un motor que habían dejado. Yo me acuerdo que había algo así aquí, va. Ahí abajo, ahí está la señal. ¿Cómo bomba era, quizás? A ver, ¿qué era? Y nosotros decíamos que era un carro. Yo creo que me acuerdo. Esta poza era más onda. De aquí veníamos a tirarnos. Sí, aquí era bien buena. Y había un montón de pescado en esta poza. También veníamos a pescar ahí. Hasta allá llegaba la poza. Ahora hasta allá. Y hasta aquí también por estas piedras, ve. Oiga, ¿cómo cambia la vida, va? Y nos estamos quedando sin agua. Ahí como la mira. ¿Y cómo lo ves? Vamos de mal en peor, dijo. Vamos de peor en peor. Tiempo, y solo iba Chuy. Ay, la Laura falsa también. Ah, la Laura. ¿Tallán le viene? Tallán creo que sí. ¡Chuchos! ¡Chuchos! ¿De dónde te voy a defender? Si este chaguilado sacan corriendo de aquí. Es que la vez que vino también. ¡Chuchos! 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 ¡Mira pues! Solo con el chaguí, es que a ver que le ha hecho el chaguí por allá. Ya lo traen viejado, mira. Ahí va, detrás, ve. Ahí va, ve. El perro del pollo que le tienen odio. ¡Buenas! ¡Otra! a ver si yo me voy crees que a vos te sigue tranquilo aquí es porque es chiquito pero está muy chulo y ahí va Pueyla Salute que te vaya bien a este le gusta que le hagan cosquillitas aquí le gusta que le hagan tranquilo hijo nos va a cantar ahora nos va a cantar ahora va a cantar pues cual va a cantar como se llama Cristina dile pues ¿cuándo Melisa va a cantar? ¿o usted solita? el pollito Pio es un solo mentira lo que hace pollito Pio ay que le da pena ya cuando mira cuando mira la plaga le da miedo el pollito Pio no es pena no es miedo ¿a quién que le tiene miedo a usted? a mí o a Pio? ¿cuánto de los dos está más fello? yo yo digo que a vos mira que a vos igual que le espantaparo a cabal y vos niña ozo ¿a quién le tiene más miedo? a Pio o a mí a vos te quedas viendo a vos te quedas viendo ¿cómo no? si, si dijo la cuquita es que la tiene que ayudar no, ella tiene 6 va 6 dijeron que tenía 5 5 5 va a cumplir 5 ¿cuántos años tiene la Cristina? 4 ah, 4 ah, tiene 4 ah, tiene 4 yo le canté ella es del prensa creo de octubre es que esta es de la misma edad y esta cumplió 5 ya mi hermanito ella cumplió 4 sí, porque ella va a ser como 2 años en kinder o 3 ¿quién? no el mismo día es que ella se llamaron bien siendo como la nieta de la niña Livia la Naomi y en cámara ah, cabal vaneles pasteles si, cabal bueno, era con usted dijo porque conmigo nada ni afuera ni adentro a hierba la Katia va como andaba yo la veo cuando llega ya que en cámara a sacar un don la Katia la Katia los ojos igual que los de ella cabal y el pedo también igual que el mío y en rubio cuando estaba chiquito fue cuando estaba chiquito fue cuando estaba chiquito ¿que era para enseñarte? no a ver a ver a ver a ver a ver a ver descargando esta la foto a ver cabal descargando la foto muy pesada muy pesada muy pesada muy pesada pues si entonces no nos va a cantar Cristina descargando la foto no nos va a cantar te tiene miedo un niño rubio en casa en Google no lo busque y ya está arrastrado todo jaja dele pues cantela si es de Google van a echar de vez si es aquel que busca vaya la encontré vaya la encontró vaya la encontró no la voy a arruinar TARAN así era este este era yo cuando estaba chiquito diablos ni que fuera ahora vamos a enseñar TARAN este era el camarón cuando estaba chiquitito pelo amarillo y también eran ojos de color pero a mi es miranero a ver Kiko a ver Kiko a ver Kiko a ver Kiko ahí está Jonathan entonces hoy entiendo por qué este tipo no trata de ver Kiko va que sí a ver Kiko a ver Kiko este cabal no este se parece más quizás este de Yonatito me parece más cuando estaba chiquito hubo un tiempo le hayamos dejado que sea el pelo así un poco ¿te acuerdas? si si no ahí está una yo tengo esa foto le tomé una foto también parecida yo tengo esa foto donde saco una cuarta ajá cabal esa por ahí en ese tempo andaba así entonces niña usted si no nos van a cantar vamos a visitar a Juan usted bueno o le damos lo de ella primero usted ah sí también y lo de Ulises te llamaba que recuerdo trae ese nombre usted a ver no conozco oigo usted lo niega no es que ella dice ahora dice que no me conoce ¿por qué después del amor queda el odio? si tiene que dar una gran amistad es lo lógico después que dice después que dice después que dice ahora dice que no me conoce no 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 y si me ha visto se supone en el pasado fue y como cambiado va bueno ni modo entonces pues ya regresamos pues ya regresamos pues